La detección de cáncer de colon puede prevenir cáncer colorectal o detectarlo a tiempo cuando el tratamiento funciona mejor. Este video mostrará cómo completar una simple muestra de detección de cáncer de colon que usted puede hacer en su casa llamada prueba Ensure OneFed. Si usted está sangrando, por favor no haga esta prueba. Paso 1. Favor de remover los suministros del sobre. Paso 2. Usted debe tener una tarjeta para la prueba, dos cepillos, dos bolsas para desperdicios y un sobre para devolver la muestra al laboratorio. Paso 3. Para esta prueba, usted debe colectar dos muestras de agua del inodoro donde usted defecó. Esta prueba es a base de agua. Usted no debe poner caca o heces en la tarjeta. Paso 4. Asegure que su nombre y fecha de nacimiento esté en la etiqueta. Recuerde completar la fecha del día en que colocó la muestra. Paso 5. Baje el inodoro antes de hacer su necesidad. Ahora puede hacer caca o defecar. Paso 6. No ponga papel de inodoro en el inodoro. Favor de poner el papel de inodoro en la bolsa de desperdicios y póngalo en el bote. Paso 7. Levante la ventanilla de la tarjeta. Usted verá dos cuadritos para la muestra de agua. Paso 8. Usando uno de los cepillos azules, revuelva el agua alrededor de la caca por 5 segundos. Asegúrese de no recoger caca o heces en el cepillo. Golpee el cepillo suavemente en el inodoro para remover exceso de agua. Paso 9. Suavemente cepille el primer cuadro de la tarjeta por 5 segundos. Recuerde no poner caca en la ventanilla. Paso 10. Coloque el cepillo en la segunda bolsa de desperdicios. Paso 11. Tome el segundo cepillo y repita los pasos para colectar la segunda prueba con la misma defecación o caca. Cepille la segunda ventanilla por 5 segundos. Paso 12. Coloque el segundo cepillo en la bolsa de desperdicios y póngalo en el bote. Paso 13. Favor de no olvidar poner la fecha del día en que colectó la muestra en la etiqueta de la tarjeta. Cierre la tarjeta suavemente y ponga la fecha. Paso 14. Ponga la tarjeta en el sobre, selle el sobre y envíelo por correo dentro de los próximos 3 días. Paso 14. Ponga la tarjeta.